Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, Ave María Purísima. Ave María Purísima. Intenciones para esta Santa Misa, en honor a San José. Las intenciones son, en acción de gracia a San José, por favor es recibido familia Figueroa. Figueroa, en acción de gracia a San José, por favor es recibido familia Farías Albornoz, por la salud de Fiorella y Zaira Figueroa. En acción de gracia, por la salud de la familia Esparel Varela, San José Intercede, por José Bernabé y José Domingo Gómez. Por la salud de José Figueroa, por la salud de José Figueroa. Por el eterno descanso de segundo evangelista Aparicio, Luciano Gómez Figueroa. Rogelia de Jesús Coronel Nieva, Jesús Aparicio Mauricio Ferreira. Luis Albornoz, María Alcova y familiares fallecido. José Farromano y familiares fallecido. Manuel Antonio Juárez y familiares fallecido. José Esparce y familiares fallecido. José Albino Díaz, José Alberto Díaz y José Martínez. Al cumplirse un año más del fallecimiento de Delfín Adolfo Barros. Que el Señor lo tenga en su descanso eterno. Amén. José Esparce y familiares fallecido. Por el eterno descanso de Francisco, Francisca Pereira, José Antonio Morales y familiares fallecidos. Por el eterno descanso de Sara Nelly Bazán, Juan Carlos Sarmiento y familiares fallecidos. Por el eterno descanso de Elvira Carabajal, Pedro Roberto Morales y familiares fallecidos. Hermanos, una gran fiesta hoy en el cielo y en la tierra. Celebramos la solemnidad del más grande de todos los santos. San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, patrono de todas las iglesias católicas. En este año dedicado a San José, por el Santo Padre Francisco, invoquemos al bendito patriarca con más confianza que nunca. Dios, en su providencia, apuestro a nuestra comunidad bajo la guía y la protección de nuestro patrono San José. Nos ponemos de pie y recibimos al Padre quien preside esta Santa Eucaristía y lo hacemos cantando. San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, patrono de todas las iglesias católicas. San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, patrono de todas las iglesias católicas. San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, patrono de todas las iglesias católicas. San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, patrono de todas las iglesias católicas. San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, patrono de todas las iglesias católicas. San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, patrono de todas las iglesias católicas. San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, patrono de todas las iglesias católicas. San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, patrono de todas las iglesias católicas. Muy buenos días a todos en este día de nuestra fiesta patronal. Con mucha alegría vamos a comenzar la Santa Misa, esta misa primera que rezamos por todas las familias de nuestra parroquia, por cada una de nuestras familias. Comenzamos invocando a Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar la Santa Misa, vamos a invocar a nuestro Padre Dios misericordioso. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. 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 Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, Dios, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos y glorificamos a Dios en este día de nuestra fiesta patronal. Amén. 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 Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte, crucificado, y reinas junto al Padre, Jesucristo, sin lado, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, hasta los hombres. Gloria, oh Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncias juntos en el arqueo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, hasta los hombres. Amén. 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 elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi yoca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Su descendencia permanecerá para siempre. Apoyando en la esperanza, creyó contra toda esperanza. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham. No sólo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe. Porque él es nuestro padre común, como dice la escritura. Te he constituido padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre a los ojos de aquel en quien creyó. El Dios que da la vida a los muertos y llama la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella, proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Le vamos a saludar a nuestro Patrono en su día, le expresamos nuestro amor, nuestro cariño, a través de un fuerte aplauso. Que viva San José, que viva nuestro Patrono, fuerte los aplausos en su día, nuestro Patrono, pidiéndole que bendiga a nuestra parroquia, que bendiga a nuestras familias, que nos libere de esta enfermedad. Fuerte los aplausos para nuestro Patrono San José, que viva San José, que viva nuestro Patrono. En esta Santa Misa que queremos rezar por nuestras familias, miramos a la Sagrada Familia, a esa familia integrada por Jesús, por María y José. Y es importante que nos hagamos una pregunta o nos cuestionemos si podría la familia de Nazaret ser un modelo para las familias modernas, para la familia de nuestra actualidad. Pensemos que esta familia, en el tiempo, la ubicamos hace más de dos mil años. Y también sabemos que aparte de estar lejos en el tiempo, para poder compararla, también, y que es algo fuerte, es la cultura. La cultura de aquel tiempo, la cultura de aquel tiempo, y nuestra cultura, una cultura en aquel tiempo, podemos decir una cultura agraria, ahora una cultura moderna, una cultura técnica, tecnológica. Y todo eso hay que pensar para decir qué podemos y qué tenemos de común, qué puede ser nuestro modelo. Y una cosa que remarca siempre el Papa Francisco, es el tema de la relación, de la comunión, de ese encuentro entre los miembros de la familia. Y ver que ahí nosotros podemos ver muchas cosas en la Sagrada familia que nos lleva a la unidad y que nos puede a nosotros conducir también a formar esa buena familia. Veamos, por ejemplo, a lo largo de este novenario, nosotros hemos ido viendo distintas acciones, virtudes, actos de José, de la familia, de la familia de Nazaret. Y una de las cosas que veíamos es que esta familia, la Sagrada familia, esta familia, era cumplidora de la ley, respetuosa justamente de los mandatos religiosos. Y nosotros podemos preguntar qué puede aportarnos esto. Y el tema es que la religiosidad de la persona, de las personas, es lo más íntimo que podemos compartir. Y sabemos que compartir lo íntimo es lo que une a las personas. Y esto es no un detalle pequeño, sino el más importante. El que la familia, los miembros de la familia, compartan los actos religiosos, comparta la piedad. Desde muy sencillo, el que la familia recen juntos. Pequeñas oraciones como bendecir la mesa, como rezar a la noche o a la mañana, juntos en familia. Esto hace, y no poca cosa, a la unidad. El que la familia comparta el venir a misa. El que la familia comparta el rezar. Sería, podría parecer, una pregunta muy obvia y muy tonta a la vez que, si preguntamos, ¿los padres quieren a sus hijos? Bueno, el saber que esto hace a la unidad, preguntamos si quieren a la familia y qué es lo que quieren para la familia. La unidad. Y la unidad ya dice felicidad, la unidad dice alegría, la unidad dice planificación. Y esto es más que fundamental, el poder compartir. Y sabemos que la realidad nos dice otra cosa. A veces cuesta, o los padres quieren que sus hijos se bauticen, quieren que hagan la comunión, quieren que hagan la confirmación. Y también podemos decir que quieren que vayan a misa, pero quieren y que vayan ellos. Eso no hace a la unidad. Eso no hace a la integración. El Papa Francisco tiene una linda expresión, que hay que entenderla también, que dice que los padres, papá y mamá, tienen que aprender a perder tiempo con sus hijos. Tienen que dedicarle tiempo a sus hijos. Tienen que darle tiempo a sus hijos. Esto hace a la unidad. Esto hace a la integración familiar. Esto es un ejemplo. En San José, hemos visto al comienzo nomás, después de la Anunciación, la gran dificultad. Su mujer, María, que estaba comprometida con él, estaba embarazada. ¿Qué problema? Él no sabía nada, estaba confundido. Había decidido lo mejor por María para respetar su persona, su dignidad. Él se iba a ir, le iba a dejar. Y es ahí cuando Dios actúa. Porque Dios actúa en el momento preciso, en el momento oportuno. Y José es otra gran cosa. José escucha a Dios. ¿Y qué significó todo eso? Podemos marcar tres actos. Ante la problemática, ante el gran problema, ¿qué hace José? Primero, dentro de todo trata de no reaccionar mal, de calmarse, de ser una persona de silencio, una persona honrada. Y la persona honrada, no es la que anda pensando mal de todos. Él la conocía a María. Y sin embargo, sus sentidos, su vista, veía que María estaba embarazada. Y sin embargo, él dejó sus sentidos por su creer en ella. El también, el saber tolerar en nuestras familias. Muchas veces, a veces cuando se celebra misa, dando gracias por matrimonio que cumplen 50 años, 70, 60 años de casado. Cuando se le pregunta, yo le pregunto, así en broma, ¿cuál es la fórmula? Y ellos te dicen, en sus palabras, es el aguante, dice, ¿no? Medio antiguo y moderno la palabra. El aguante. Y traducido ese aguante significa justamente la tolerancia, el perdón, el respeto, el comprenderse, el acompañarse. Hace a la unidad, y mucho. Y esto es fundamental. Y hoy vemos, en la actualidad, que esto es lo que más quiebra a la familia. La reacción inmediata. Antes que inclusive aparece el problema, ya se corta esa unidad. Se rompe esa unidad, esa felicidad, esa paz. Vemos, en esta escena también, en que José escucha a Dios. Escucha a Dios. Y esto es también más que fundamental. El saber que Dios es nuestro Padre, y más que nadie, Él quiere la unidad de la familia. Lo que más quiere Dios es la familia. Dios lo ha creado varón y mujer. Y Dios le ha dicho, crezcan y multiplíquense. Y les prometió su asistencia. Y por lo tanto, Dios quiere esa unidad. Entonces, en los momentos de dolor, de preocupación, de crisis, de división, de pelea, el saber escuchar a Dios. Porque Dios no es un Dios que no habla, que no actúa, sino todo lo contrario. Es un Padre misericordioso, un Padre amoroso, que nos orienta. ¿Y qué le dice a José? José, José, no temas. Y más, la fe lo que hace es esto. Que no tengamos miedo, que no perdamos la esperanza. Inclusive, en todo problema, en toda dificultad, en toda crisis, hay esperanza. Y la esperanza viene por la fe. José, por eso es importante en nuestra vida religiosa, para la vida familiar. No temas, José, de recibir a María, tu esposa. El reconocer a cada persona con su nombre, con su dignidad. José lo hizo. Vemos también que la Sagrada Familia educó a su hijo, a su hijo Jesús, de muy pequeños. En que el Evangelio nos dice que estaba sujeto a ellos. Esa palabra, sujeto a ellos. Traducido significa, justamente, que era un hijo que era corregido, educado. Un hijo que era acompañado en su crecimiento. Y qué importante es saber esto. Qué es la educación. Qué es la corrección. Qué es la amonestación. Qué es el alentar a los hijos. Y todo esto hace a la unidad familiar. Todo esto nos lleva, justamente, a querer seguir los pasos de esa familia. Nosotros queremos más que nunca y pedirle a Dios por nuestras familias. Nosotros estamos viviendo en un momento muy especial. Estamos todavía dentro de esta pandemia. Un tiempo, podemos decir, que ha sido difícil. Pero también se escucha en muchas familias que ha sido un tiempo de gracia. Porque muchas familias se han encontrado. Es una cosa increíble. Pero este tiempo le ha dado la posibilidad de ese encuentro. De ese relacionarse más. De ese compartir. 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 Dar tiempo a la familia. Darse tiempo. Realmente, el pensar que lo que decimos que más queremos la familia, a veces le mezquinamos tiempo. No le dedicamos tiempo. Que es lo único que hace falta. Esto tenemos que aprender de San José. Hemos dicho un día que es el santo, justamente, de lo cotidiano. Es el santo de la vida doméstica. Aparte de que hemos dicho que es el santo más grande de todos los santos. Porque Dios lo eligió. Porque Dios lo encontró digno. Porque Dios confió en él. En este día de nuestra fiesta patronal, creo que lo más lindo es que nosotros confiemos a Dios nuestras familias. Que pongamos bajo el cuidado, el patrocinio de San José a cada uno de los miembros de nuestra familia. Justamente, ustedes saben que un devoto que decíamos de San José, un gran devoto de él, es el Papa Francisco. Y una anécdota, él cuenta, dice que San José cuida, protege a la iglesia y nos cuida a nosotros, inclusive cuando está durmiendo. Y él dice que en su escritorio, tiene una imagen de San José. Y cuando él tiene una intención, un problema, una dificultad, una preocupación, él escribe un papelito ahí y lo pone debajo de la imagen de San José. Y también una expresión fuerte, pero verdadera es que San José, por gracia de Dios, porque Dios es el único todopoderoso, San José es todopoderoso por gracia de Dios. Porque Dios así lo quiso, porque Dios lo eligió para que sea padre de Jesús, para que sea esposo de María, para que sea el padre de nuestra iglesia. Y nosotros en este día rezamos para que sea el protector de nuestra familia. Le pidamos a San José, que cumplió la misión que Dios tenía puesto en él. Dios lo eligió para que a José, para formar una familia, para cuidar una familia, para hacer feliz a una familia. Y esta misión la hizo perfectamente. Agradó a Dios, cumplió su misión. Le vamos a pedir a San José esto para cada una de nuestras familias. El que todo lo puede, el que lo hizo, el que puede darnos esa gracia, esa bendición, le pedimos por todas y cada una de nuestras familias. Gracias. 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 Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado a un muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna, con la confianza de los hijos pidamos a Dios por todas nuestras necesidades. A cada intención respondemos, te lo pedimos por nuestro Padre y Señor San José. Te lo pedimos por nuestro Padre y Señor San José. Para que en este año de gracia, con el auxilio celestial de tan glorioso protector, la Iglesia se vea libre de las acechanzas del enemigo. Oremos, te lo pedimos por nuestro Padre y Señor San José. Para que por la intersección de San José, la paternidad espiritual del Papa Francisco, sea reconocida por los miembros de la Iglesia y por todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Oremos, te lo pedimos por nuestro Padre y Señor San José. Para que los matrimonios cristianos, bajo el amparo de San José, puedan superar toda dificultad, vivan en la fidelidad y crezcan cada día en el amor. Oremos, te lo pedimos por nuestro Padre y Señor San José. Para que los diferentes organismos de justicia, guiados por José, varón justo, actúen siempre con misericordia y en fidelidad a la verdad. Oremos, te lo pedimos por nuestro Padre y Señor San José. Para que los que nos han precedido, cuenten con la poderosa intersección del Esposo de la Virgen María. Para alcanzar la vida verdadera. Oremos, te lo pedimos por nuestro Padre y Señor San José. Pidamos por intersección de San José, por todos los padres de familia. Pido por mi papá, mi mamá, mis hermanos, por toda mi familia y por toda la parroquia. Y todo esto te lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Junto al pan y al vino, llevemos al altar los esfuerzos cotidianos, trabajos, dolores y alegría de nuestra comunidad. Son los puntos del trabajo que queremos presentar. Son los puntos del trabajo que queremos presentar. Estos dones que ofrecemos, el Señor lo bendirá. Son los puntos del trabajo que queremos presentar. Oremos para que trayendo al altar los gozos y la fatiga de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te suplicamos, Señor, que así como San José sirvió con sincera entrega a tu Hijo, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos celebrarte en esta liturgia con un corazón puro. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 Bendito es el que viene, nombre es el Señor, costará el Cristo, el Hijo de la Virgen, costará la santuridad al Señor. Costará la santuridad al Señor. Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es Jesús, nuestro Salvador, es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con nuestra Madre la Virgen María, los apóstoles, con San José, nuestro Patrono, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José Melitón, en este día de su aniversario episcopal, su primer año. Pidamos por todos los Obispos, sacerdotes y diáconos, y por todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia parroquial de San José que celebra el día de su fiesta patronal. Y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos, hijos amados por nuestro Padre Dios, nos dirigimos a Él diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedenos paz en nuestras vidas para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuya es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenos paz y unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el cordero de Dios, que viva el pecado del mundo. Cordero de Dios, que es piedad. Este es el cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que vive el pecado del mundo, Cordero de Dios de piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que vive el pecado del mundo, Cordero de Dios de piedad. Este es Jesús que se ofrece como nuestro alimento, como pan de vida eterna. Feliz y dichoso nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entese mi casa, pero una palabra tuya será para sanarme. Hermanos, Jesús viene en la Eucaristía a fortalecer la vida fraterna en esta comunidad creyente. Con alegría nos acercamos a recibir el pan de vida. Amén. 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 Hermanos, San José nos enseña a amar sin esperar recompensa. Ofrezcamos generosamente nuestra contribución. Realizamos la colecta. Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu cocina. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu cocina. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire. Para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras. Para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras. Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta. Señor, que nuestra vida sea cual una quena libre. Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta. Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta. Señor, que nuestra vida sea leñita, humilde y siempre seca. Para que tú puedas quemarca, quemarca para el pobre. Amén. De nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero. Amén. Bueno, debido al tiempo lluvioso, no sabíamos qué iba a hacer esto, José, hasta ahora. Bueno, pero ya está. Que la misa la vamos a realizar en el Centro Cultural. A las 20 horas vamos a ir a celebrar la Santa Misa. Bueno, en este día queremos dar un saludo especial y pedirle a San José que bendiga a todas las personas que llevan el nombre de José. Le damos un fuerte aplauso. También a San José le pedimos una bendición especial para todos los padres de familia. Un fuerte aplauso para los padres. Bueno, nos ponemos de pie para hacer la oración final. Final. Oremos. Te pedimos, Padre, que confirmes en nuestros corazones el misterio de la verdadera fe. Para que cuanto confesamos que tu Hijo, el Hijo de María, es verdadero Dios y verdadero hombre, podamos llegar a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. En este día y en este año en especial, sabemos que el Papa Francisco ha concedido que podamos recibir las indulgencias plenarias. Entonces, en este día vamos a rezar y pedir esas indulgencias. Rezamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, yo... ...el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos justamente el querer recibir en nuestro corazón esa gracia de Dios que por medio de la iglesia nos perdona de todas nuestras penas que produce nuestro pecado. A cada invocación de la bendición final respondemos, Amén. Dios, nuestro Padre, que nos ha reunido para celebrar hoy la fiesta de nuestro Patrono San José... ...los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San José la fuerza renovadora del misterio pascual... ...los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo que en San José nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica... ...les conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Habiendo celebrado la Santa Misa, quedemos en paz. Demos gracias a Dios. Le damos nuevamente un fuerte aplauso a nuestro Patrono, manifestándole nuestro cariño, nuestro amor... ...nuestra devoción y nuestra confianza. ¡Que viva San José! ¡Que viva nuestro Patrono! ¡Que viva! ¡Fuerte, fuerte los aplausos para San José, el Padre de Jesús, el Esposo de María, nuestra Madre... ...y el Patrono de nuestra parroquia. ¡Que viva San José! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Patrono! ¡Que viva! ¡Fuerte, fuerte los aplausos a San José! ¡Fuerte, fuerte los aplausos a San José! San José fue grande y maravillosa. Su vida fue tan común como la de cualquiera de nosotros. Vivamos con profundidad nuestra vida porque también a nosotros Dios nos reserva cosas maravillosas. Nos despedimos honrando a nuestro Santo Patrono San José. Amén. 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 Amén.